No te vas, no te diré La luna que te cura por esas calles o muras Te diré canto, no te vas, no me lo es que yo No te diré, no te vas, no te vas, no te vas, no te vas Te diré canto, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!